Bienvenidos a este directo, hoy domingo 29 de octubre se terminó el mes y estoy en el directo solo para, bueno no solo para eso, pero para agradecerles y comentarles que el canal ayer, el día de ayer llegó a 46 mil suscriptores, lo cual me da mucha alegría de que se sigue difundiendo la guitarra clásica a través de este canal, así que bienvenidos sean ustedes, yo tengo programado el día de hoy practicar, así es, voy a hacer una práctica en directo, voy a hacer, a compartir lo que voy a tocar con ustedes, así que aprovecho para saludarlos, me van escribiendo en el chat para saber quién está conectado, así que bienvenidos, voy a hacer algunos ejercicios de calentamiento y luego repasar un repertorio que estoy preparando para tocar la próxima semana, así que voy a aprovechar para compartirse a todos ustedes. La semana pasada, el sábado 21 de octubre, comenzamos con el curso de los 25 estudios de Mateo Carcasi y vamos a darle seguimiento durante los sábados cada 15 días hasta el mes de mayo próximo, porque vamos a trabajar los 25 estudios, así que todavía ya se pueden inscribir al curso, son clases en línea, presenciales y también se graba el video y les hago llegar el video después de la clase. Así que bienvenidos, voy a comenzar con algunos ejercicios de la mano izquierda, se los voy a compartir. Ayer hice tres videos que dejé aquí en el canal, voy a hacer ahora unos ejercicios de calentamiento como les comentaba y bueno, bienvenidos, hace mucho que no sea directos, pero se ve bastante bien aquí. ¿Cómo estás? Te estoy viendo, tengo alguna consulta, ¿qué tal Hugo? Aprovecha, aprovecha, vamos a practicar. Voy a comenzar, ¿cómo comenzaría? Voy a comenzar con unos ejercicios un poquito sencillos para la mano izquierda, que son los ejercicios de ligados de Andrés Segovia. Yo aquí, lo que ven ustedes, tengo una partitura. Saludos, León, ¿cómo estás? Bueno, estos ejercicios realmente son las primeras notas que voy tocando en el día, así que son ejercicios muy sencillos, son los ejercicios tan famosos que escribió Andrés Segovia de los ligados. Las combinaciones, ustedes las pueden ir viendo aquí, yo las hago en todas las cuerdas, a diferencia de cómo están en el libro, que va sobre la primera cuerda. Entonces, miren, podemos ir viendo las combinaciones. Está haciendo uno, dos, dos, tres, y después trabaja tres veces la combinación tres, cuatro, que en teoría es un poquito menos fuerte. Hasta ahí, lo hago hasta la cuarta cuerda, ahora de manera descendente. Jesús Martín, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Voy a hacer algunos tresillos, se los comento. Son los ligados de Segovia, estoy haciendo unos ejercicios de calentamiento para ponerme a estudiar mi repertorio. En especial este ejercicio, miren, se los comento, son tresillos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y mantengo todos los dedos en la cuerda. Voy a la segunda. Tercera. Cuarta. Muy bien, ahora de manera descendente. Después de unos ejercicios de técnica, voy a hacer algunas piezas. Estos videos, estos ejercicios los pueden encontrar en el canal. Busquen nomás ligados de Andrés Segovia y está el video con todos los detalles. Aquí son ligados de tres notas. Dos, tres, cuatro. Lo hago hasta la cuarta, lo pueden hacer igual hasta la quinta. De manera descendente. Tres notas. Apenas vamos comenzando el día. Ok, entonces aquí estoy manteniendo el dedo uno. Y son ligados con el dedo uno fijo. Muy bien, ahora unos ejercicios de extensiones. ¿Cómo estás, Saúl? Gusto en saludarte. Siempre presente los domingos. Dice Saúl, gusto saludarlo por este medio. Igualmente, gracias por sus enseñanzas. Con mucho gusto. Me encanta compartir todo lo que voy conociendo, practicando. Voy a hacer ahora un ejercicio que ustedes lo conocen como un ejercicio de extensión a dos voces. Me parece que se escucha muy fuerte la guitarra el día de hoy. A ver. Estoy haciendo calentamiento. Calentamiento. Gracias Rafa. Felicidades por esos 46 mil. Este ejercicio lo conocen ustedes muy bien, pero he agregado algo nuevo. Ya van a ver. Estoy comenzando mi día con la guitarra. Aunque ya es muy tarde. Aquí donde vivo. Son las 13 horas 23 minutos. Todos los sonidos bien claritos. Todos los sonidos iguales. Me voy a ir más allá de la posición novena. Ya voy a la 11. Y llegué hasta la 12. Oh, gracias Luis. Me dice, gracias por su generosidad. Vamos a hacer un decrescendo. Gracias. Tantos años en el canal. Tantos videos que hemos hecho. Vamos ahora de manera descendente. ¿Ya conocen este ejercicio? Me parece que sí. Lo principal de este ejercicio, además del calentamiento que estoy haciendo, es escuchar todos los sonidos muy claros. Y también que la mano, ustedes pueden ver que la mano está así en horizontal. No, horizontal sería así, ¿no? Sería, no, vertical sería así, sería horizontal. Muy bien, ahora voy a abrir un poquito más y voy a ir de la tercera a la primera. Pero lo que he agregado estos días, en función de las piezas que estoy practicando, he agregado tocar la segunda cuerda al aire. No sé que el ejercicio iría normalmente así. ¿Cierto? Como el anterior. Pero ahora estoy agregando una segunda cuerda. Y el arpegio acá está quedando índice en la tercera, anular en la primera, pam, pim, pam, pam, pim, pam, 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 pam. Muy bajito el volumen. Sin acelerar. Y aquí se va volviendo un poquito más complicado de hacer el sonido claro. Porque la segunda cuerda está sonando al aire, en medio de los dos dedos. Está complicado. Pero es en función, les comento, del repertorio este que estoy tocando. Voy a omitir la segunda cuerda y ya me voy. O mejor si la colocamos. Espero se haya entendido el ejercicio. Para evitar ese ruidito que salió hace un momentito, presionen un poco más la mano izquierda cuando estén haciendo el ejercicio. Presionen pensando de que están jalando el antebrazo, hacia la parte de su pecho, que están haciendo esto. Un poquito más. No pasa nada. No se van a cansar. Les va a ayudar bastante. Estoy entre la cuarta y la primera cuerda. Este ejercicio está escrito en uno de mis libros de técnica. Me parece que en el segundo. Todos los sonidos iguales. Sin ningún error. Ningún error, ningún error. Hasta aquí. Y todos los sonidos bien claros, bien precisos. Todos los sonidos iguales. También la técnica la podemos usar para trabajar la regularidad del sonido. Que podamos controlar que todos los sonidos sean iguales. Poner todos los sonidos al mismo nivel. Eso no está fácil. Pero se tiene que hacer. Voy a ir a la quinta y primera. Aquí hay una pregunta de Hugo Molina. En un momento lo voy a leer, Hugo. Quinta y primera. El ejercicio va muy bien. Vamos soltando los dedos. Mi cara de seriedad. Lo estoy viendo. Te voy a tratar de sonreírme más. Tengo una cara de... Muy serio. Hola, Valdivia. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Suscríbanse al canal. Ahora no activé la función para que escriban solamente los suscriptores porque eso de alguna manera les recuerda que se suscriban al canal. Estoy ahora entre la sexta y la primera. Voy a tratar de no mover mi mano tanto porque me estoy viendo en la pantalla y ya un tanto descuidado. Vamos a hacerlo lento pero que no se mueva tanto. Que se muevan solo los dedos. Lo voy a hacer hasta la séptima posición. Aquí voy a la quinta. Sexta. Séptima. Descendiendo. Muy lento. Pero todos los sonidos bien claritos. También traten cuando estén tocando de que siempre la parte del dedo de la mano izquierda es decir de la yema que siempre esté tocando con la misma zona. De preferencia miren voy a detener un poquito que el dedo abrace la cuerda por encima. Que el dedo llegue así miren. Abrace así el dedo la yema. Estoy exagerando un poquito pero de esta manera nos vamos a asegurar de la precisión de la mano izquierda que el dedo no se caiga de la cuerda. Pasé muchos muchos años cuatro años que fueron muchos tratando de investigar cómo colocar los dedos de la mano izquierda y ahora en la manera de resumen se los puedo comentar. Listo. Ya está. Vamos a un par de movimientos para que se sigan estirando las manos. a veces estruenan mano izquierda me parece que necesito solamente un ejercicio más porque necesito abrir los dedos de la mano izquierda un poquito más en estos días para unas piezas que estoy tocando. Entonces les tengo una noticia ¿saben? aquí hago un paréntesis mientras descanso un poquitito la mano izquierda el miércoles voy a recibir una guitarra nueva bueno no es tan nueva pero voy a recibir una guitarra una guitarra que va a venir a mí para venderla pero tengo mucha ilusión de conocer la guitarra esa esa guitarra es también australiana como esta es muy cercana a la zona el luthier que va de la guitarra que va a venir es vive muy cerca de este luthier y tiene cosas muy similares no con esta guitarra que es la doble etapa pero si tiene cosas muy similares a la modelo de Lattie's Brazen entonces estoy muy 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 emocionado de recibir esa guitarra esa guitarra la voy a a recibir para promoverla y venderla esa guitarra estaba en manos de un coleccionista y la la voy a intentar vender pero la quiero conocer también la guitarra entonces la voy a estar tocando y el miércoles cuando me llegue si es posible voy a hacer un directo para abrir la caja y revisar la guitarra y les estoy preparando una charla respecto a la construcción de este tipo de guitarras modernas de este tipo de guitarras que se les llama modelo australiano porque son realmente son australianas son son guitarras del nuevo mundo son guitarras modernas entonces espero que el miércoles poder hacer el directo si no puedo hacer el directo porque tengo unas clases el miércoles voy a hacer un video un video abriendo la caja y todo y viendo la guitarra es una guitarra no la conozco yo o sea nunca la he tocado pero ya la voy a ya la voy a conocer y se ve espectacular una guitarra de tapa de cedro y modelo lattice bracelet que tiene tiene fibra de carbón es una una cosa una modernidad de guitarra pero es tipo como del modelo Greg Smallman así tipo como la guitarra de John Williams es exactamente ese tipo de modelo australiano oye Jesús mira no lo sé exactamente no lo sé exactamente porque tengo unas clases el miércoles y espero que la guitarra llegue el miércoles si la guitarra tiene que llegar el miércoles yo tengo que ir a a la ciudad pues es un haz de cuenta que está a 20 minutos de aquí de donde vivo tengo que tomar el auto y en 20 minutos prácticamente voy y vengo a Tecate California donde llega la guitarra pero va a ser muy buena muy buena muy buen experimento porque las dos guitarras son de la misma zona de Australia o sea esta que ustedes conocen y la otra ya tiene comprador no 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 tiene comprador pero yo voy a vender la guitarra como muchas veces algunas veces he hecho y pero la quiero tocar o sea yo me voy a a encargar de sacarle sonido a la guitarra porque prácticamente la guitarra es del año 2018 me parece ha permanecido dormida la guitarra porque es de un coleccionista la guitarra esta guitarra yo también la pude obtener de un coleccionista en Estados Unidos entonces son guitarras que prácticamente están nuevas porque siempre están en el en el estuche y se necesitan tocar para que cobre vida la guitarra en el caso de la guitarra que voy a a recibir es una guitarra de tapa de cedro que es supuestamente la guitarra es una guitarra ya la madera de cedro más abierta que esta más abierta en el sentido que su sonoridad está casi lista esta guitarra de doble tapa de abeto de pino de spruce yo la tuve que tocar y tocar y tocar un año o sea hasta después de un año empezó a sonar muy bien y ahora acaba de cumplir esta guitarra conmigo seis años justo hace un par de semanas cumplió seis años y la guitarra ahora pues ustedes la conocen suena espectacular la guitarra entonces la otra guitarra que voy a recibir la voy a trabajar voy a hacer videos la voy a promover y pero la quiero conocer también o sea la quiero tener en mis manos porque es muy bueno cuando tenemos guitarras de esa calidad porque al momento de que estamos tocando nuestras piezas si tocamos las mismas piezas en otra guitarra de la misma calidad uff es una maravilla porque es como estar descubriendo nuevas cosas así que bueno ya los voy a mantener al tanto nueva guitarra en camino que no la compré o sea bueno la voy a la voy a promocionar para venderla va bien ya les voy a dejar gusto saludarte José David ¿cómo estás? hola Pedro mira están llegando ¿eh? que bien que maravilla yo estaba haciendo unos ejercicios de calentamiento solamente hago uno más porque estoy tocando unas piezas que ya saben que las piezas de Giorgio Signorile tienen muchas extensiones en la mano izquierda pero también estoy pensando que la guitarra que va a llegar el miércoles tiene la apertura de las cuerdas un poquito más cerradas entonces creo creo que va a ser un poquitito más fácil también para la mano izquierda ¿va bien? gracias Lucy mira que el canal sigue creciendo va sin pausas poco a poco ya sabes que este mundo de la guitarra clásica es selecto no llega a cantidades masivas pero es un público selecto hola Nacho ¿cómo estás? gusto en saludarte bienvenido aquí espero que se suscriba yo lo que voy a hacer ahora voy a ver si puedo hacer una modificación a la transmisión para que escriban las personas que están suscritas al canal ¿va bien? porque no, no no en mala onda en buena onda porque de esta manera a ustedes les recuerda que se suscriban va bien aquí suscriptores un minuto listo ahora pueden escribir todos los suscriptores vamos a seguir tocando a mis casi 65 años felicidades Nacho que maravilla que maravilla conserva tu tu elasticidad a esa edad y a cualquiera pero hay que conservar la elasticidad ayer hice este ejercicio que ustedes lo conocen muy bien yo lo lo he trabajado porque le llamo ejercicios de ¿cómo se llama? el ejercicio se llama extensiones extensions with contrary motions ese era el título original de un librito que hice en inglés extensiones con movimientos contrarios y comienza así miren nos va a ir ayudando en la estabilidad de la mano izquierda ahora combinaciones 3 y 2 estoy en una posición muy cerrada que es entre la cuarta y la tercera cuerda sonido claro combinación 4 y 3 dejo el sonido un poquito más largo si bemol si natural 1 y 3 Oscar Sánchez ¿cómo estás? tengo 59 y ya me comienza a doler mucho la mano izquierda cuando toco la guitarra fíjate a ver si tu guitarra no es muy dura de tocar Oscar también te voy a pasar un par de ejercicios en un momentito sabes que Oscar hay algunos ejercicios también para fortalecer el antebrazo el hombro pero en especial fíjate que tu guitarra no sea muy difícil de tocar ese es el primer punto yo creo que eso es lo más importante si la guitarra es difícil de tocar no se puede hacer nada oh gracias Lucy que bueno que te están gustando mira son estos que ya tiene mucho tiempo en el canal pero fíjate aquí se pueden trabajar algunas cositas muy interesantes yo he visto que en algunos alumnos se les dificulta hacer esto estamos entre la cuarta y la tercera cuerda es que siempre se va utilizando mucho ese tipo de movimientos ¿verdad? si, sol, re, sol, 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 sol Sol Y ese es este mismo tipo de movimiento, así que voy a concluir con el ejercicio primero Disciplina Y después vendrá el goce de la música Eso es pura disciplina Para después no tener que estar pensando en estos movimientos También estoy dándome cuenta que cuando practico esto, practico el hacer el silencio Silencio en seco Silencio en seco Les voy a hacer una pregunta ¿Qué guitarra? O sea, voy a recibir la guitarra australiana Ya les dije algunas pistas, pero díganme nombres de constructores Ah, aquí les voy a escribir una pregunta Sirve que vamos conociendo Iniciar una sesión de preguntas y respuestas ¿Qué guitarra? ¿Cuál guitarra? ¿O qué luthier? ¿Qué luthier? No, ¿cuál guitarra? De Australia O sea, no es modelo australiano Es modelo australiano de Australia De Australia recibiré El miércoles Aunque escriba en mayúsculas Me gusta poner acentos Nombra el posible luthier Escribe luthier ¿Cuántos luthiers de Australia conocen? Esta es una Ya casi termino Aquí con la técnica Ya me muero de ganas de tocar música Realmente no hice nada De ejercicios de mano derecha Pero ahorita en las piezas puedo practicar Vamos acá directamente Este ejercicio lo hice ayer Lo hice en un video Y van a ver Qué interesante Miren El que adivina Se la lleva No creo que adivinen Qué se llevará en el que adivinen Qué le regalamos Qué podemos regalar Miren qué buen ejercicio Este ejercicio es buenísimo De alguna manera lo inventé hace unos días Es este mismo Tengo el 1 en el F natural El 2 en el F sostenido Para trabajar los movimientos contrarios Etcétera Es este movimiento Pero estoy tocando las cuerdas al aire Las cuerdas que están intermedias El 3 del 4 va a ser muy difícil 1 y 3 1 y 3 Listo Va bien Vamos hasta a tocar algo de música Porque si no se hace muy tarde A ver Tenemos tanta música acá También ayer Hice un video En donde estaba platicando Cómo mejorar Cómo mejorar Los arpegios Cómo mejorarlos No en el sentido de la velocidad Sino En el control Y estaba poniendo como ejemplo Esta pieza Que es de Giorgio Signorile Estoy siguiendo Todavía estudiando Más y más piezas De Giorgio Signorile Porque tengo un proyecto De tocar Un programa De solo la música De Giorgio Signorile Así que estoy tocando Cuando viene La primera se llama Soleil Louvain Que está en un cuadro De Monet ¿Era Monet? Es Monet Vimos este cuadro Es un cuadro Impresionista Pero impresionante Lo vi Soleil Louvain Le Club de Claude Monet Lo vimos Lo vimos En el museo Paul Getty Fuimos al museo Paul Getty Que está en Santa Mónica Está en la zona De Los Ángeles California Y vi este cuadro En el cuadro original Lo vimos Está como De este tamañito Así Típico de esa época Y después me encontré Que Giorgio Signorile Tiene Les voy a enseñar El cuadro Para que lo vean Es un cuadro Precioso Precioso Y después Me recordé Que Signorile Tenía Una serie De piezas Que esta Que voy a Mostrarles Se llama exactamente Como el cuadro Entonces Es muy interesante Tener una imagen En este caso Un cuadro Una Master Un capo labor Un cuadro Una obra maestra De Monet Y después Tenerlo ahora En la música Con Signorile Imagínense Este es el cuadro Miren A ver Si lo alcanzan A ver A checar Claro que lo conocen Tal vez Yo me quedé Frente al cuadro Yo creo que Por Veinticinco minutos Fue de mis cuadros Favoritos Creo que fue Mi cuadro favorito Esa vez Que vimos Tantísimo Tantísima obra De arte Museo Paul Getty En Los Ángeles Entonces esta Esta es la primera Pieza De esa De estas tres impresiones Parisinas Y la idea Como ustedes ven En el cuadro Búsquenlo después También Las imágenes Del cuadro Están Difusas Difuminadas Prácticamente Incluso El reflejo Que tiene De las grúas Del embarcadero Y de las balsas Que el reflejo Que tiene en el agua Es muy muy difuso Con esta Neblina Que hay Que hay a la orilla Del mar Entonces Giorgio Signorile Plasmó También Muy bien Eso En un arpegio Que es el que yo Estaba tocando ayer Que es un arpegio Que se va formando Nota por nota Que se va formando Por eso hice el video Porque se necesita Mucho control Para que las notas Estén Estén sonando Una por una Que el bajo Inicial No esté tocando Tan fuerte Y se va creando Una atmósfera Y ahí explico El armónico Que está acá Preciosa Preciosa La música Joaquín ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Médicos Maestro Rafa Saludos De Veracruz Interesante Pregunta ¿Qué guitarra Recibirás? Estoy ansioso De saber El miércoles Lo van a saber El miércoles De todos modos Si se los digo Así Joaquín Creo que no Van a conocer Pero ya les voy a platicar Porque estoy tan Tan emocionado Porque Bueno ya les voy a platicar El día que la reciba Cuando abra la caja Les voy a platicar Dice Jesús ¿Cómo estás? Dice Bueno ya te había saludado Considerando el primer Ah claro Claro De ahí la importancia Miren Lean la aportación De Jesús Que además Él es el maestro De pintura Considerado el primer Cuadro impresionista De la historia Aunque no fuese así Si es uno de los más Importantes Y referente De esa corriente Pictórica Está el cuadro Que no lo puedes creer Te lo juro No se puede No se puede creer Y mira que ahí En la misma En el mismo museo Había obra De Picasso No vi Pero No había Ni de Picasso Ni de Sorolla Así de mis favoritos Pero había cuadros De prácticamente Todos los grandes maestros Desde el renacimiento ¿Cómo estás? José Erico Erico Camilo López ¿Cómo estás? Saludos Estimado maestro ¿Cómo estás? Médicos Gusto en saludarte ¿Cómo ves la pieza? Muy linda ¿Verdad? Muy linda La pieza Para el control De los arpegios Se puede estudiar De diferentes maneras Pero sirve de preámbulo Para las siguientes piezas Saludos maestro ¿Cómo estás ángel? Después de esto Miren que tenemos Una pieza En estas mismas Tres Parisinas Que la tercera pieza Mira nomás Jesús Se llama Toulouse-Lutré La pieza Me imagino Que ya las conocen Todos Muy linda Muy linda La otra pieza Esta A ver Vamos a acercar La regla tri Porque necesito Ti-ti-ti Ok Esta está Con el mismo color De la anterior De la anterior Que la tercera pieza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estudiando para... Realmente las estoy estudiando aquí con ustedes que me ayuda bastante para ver si hay algunas cosas que se van escuchando con claridad. Y por ejemplo, ya me di cuenta que necesito estudiar esto. ¿Y qué más? Ah, ya sé, escribir una cosita aquí. Siempre tengo mi lápiz aquí. 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 No. No. Si. No. Si. No. Ok, esa es otra parte de estudiar No está tan complicado, está complicado si no la veo yo creo Etcétera, ok Ayer les grabé un video porque les comentaba que estoy leyendo las piezas No las pienso memorizar realmente, aunque las pudiera tocar ya casi de memoria Pero no las pienso memorizar porque como hemos visto en esta música En la música de Giorgio Signorile, aunque se repita la misma frase A veces se repite la sección, pero hace variantes de dinámica Entonces, híjole, yo prefiero estar leyendo la partitura y leyendo el texto Para hacer las dinámicas tal cual están aquí especificadas Porque luego viene, por ejemplo, aquí La primera vez al compás 6 viene un crescendo Forte Y forte Y por, ya casi al final Viene No viene marcado el forte Viene un crescendo Y mezzo piano O sea que ya es menos Y hay que atender todos esos detalles Porque esos detalles hacen una gran diferencia en la interpretación Saludos maestro ¿Cómo estás Luis? Luis Raúl Hugo Molina Esa obra que estás tocando Ahora no La anterior Esa es muy difícil A ver, hola Hugo, a ver Tú, tú, tú Yo tengo varios mensajes de Hugo que no le he respondido A ver Ah, Hugo Molina ¿Eras tú Hugo? El zurdo Sí, ¿verdad? Dice, a ver Lo voy a leer No sé qué me ha pasado en mi mano derecha Soy zurdo para tocar la guitarra He perdido agilidad de un día a otro También no También en el dedo medio se me dobla la última falange Ah, se te hace el dedo de gatillo Eso se le conoce así Como el dedo de gatillo Necesito algún arpegio que me dé nuevamente la soltura que tenía ¿Qué me recomiendas? Dice Eso que tienes puesto en tu mano izquierda ¿Cómo se llama? Se llama Por reloj Acá Y, oye Hugo Fíjate que ese problema que tienes Aquí Del dedo de gatillo Tienes que ir con un médico Definitivamente No necesitas arpegios ni nada Tienes que ir con un médico Porque hay un problema ahí de Tal vez una contracción del nervio medio Así que mejora el médico Atención profesional Y no tocar la guitarra No tocar No tocar Hasta que se solucione Si me pides un consejo Que me lo pediste Yo te daría eso No tocar hasta que no se solucione el problema Tómate unas vacaciones o algo Si ve con un médico Para que te resuelva eso Y no sé qué edad tengas Pero también con la edad Si se pierde la velocidad En todo, ¿eh? No solo en la guitarra Se pierde todo Todo, todo, todo Esta otra pieza De las que vienen ahí Está un poquito La isla de Gauguin La isla de Gauguin Esa viene un poquito Más difícil Así que la tengo que tocar De hecho, no está tan rápida ¿O sí? Tenía una sección Oh, tiene una sección De practicarse de esa No sé si la conozcan Pero yo la puedo practicar aquí Para ustedes De hecho, mi día de estudio Prefiero que sea en público ¿Cómo lo podría estudiar? Voy a dar una pasada Pero muy lento No sé si la conozcí La pieza no comienza ahí Pero yo comienzo En lo más difícil Cuando la voy a practicar Ah, médico Mira, aquí tenemos Gracias Tenemos varios médicos En el grupo El dedo en gatillo Requeriría Un poco de fisioterapia Definitivamente Gracias Claro Y también algo ¿No? Para, bueno, no sé Aquí yo no Vayan con su médico Algo así Bueno, bueno Esta sección Que estoy practicando Es la que está Un poquito más Más difícil Si la guitarra La escuchan Desafinada Un poquito desafinada Yo lo sé Está un poquito desafinada Porque las cuerdas Están Ya que Perdieron su afinación Pero no las voy a cambiar Hasta La próxima semana Que tenga Mi concierto Les voy a comenzar A cambiar las cuerdas Pero si suena un poquito No las voy a cambiar las cuerdas No las voy a cambiar las cuerdas Aquí no sé Yo la verdad Que hacer ¿Por qué? Porque tengo que tocar Miren Sol sostenido Mi La Y Do En el quinto Tras de La Do Puede ser así A ver ¿Verdad? O puede ser así Mantenerlo Pero se desafina Todo Entonces A ver Vamos a ver Si Etc Pero Puede ser Bueno Esa es la parte Más difícil De la pieza Y después A ver Una pasadita Más Esa es otra parte Pero bueno Ahorita la voy a tocar Buenas noches De Portugal Dice Hola Rafa Buenas tardes Eh José Luis ¿Cómo estás? Buenas tardes Llegó tarde Pero aquí estoy Pero me imagino Que ya comiste Buen provecho Me imagino Que ya comiste Fíjate que estamos Estoy repasando Unas piezas Que Voy a tocar En noviembre Voy a tocar Estas piezas Así que las sigo Preparando A ver ¿Cómo puedo verla? Bien Vamos a Preparar Es cierto Voy a tocarla De nuevo Estoy trabajando En la tercera De las Tres impresiones Parisinas De Giorgio Signorile Le Isolé De Gauguin La Isla De Gauguin Y voy a tratar De tocar Mucho más claras Las dinámicas ¿Va? Me gustaría saber El tempo Permítanme un momentito Porque dice Ciento ocho Y dos Y tres Y cuatro Me parece Que no va tan rápido A ver Vamos Vamos Aquí Voy a Voy a ver A ciento ocho Porque No es una velocidad Que normalmente La tenga en la mente Vamos a buscar Aquí Este no falla Ciento ocho Esa es la velocidad Que viene indicada Son corcheas La dos Sol Y la F Está bien Lo voy a seguir Estudiando lento Vamos lento 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 Vamos lento Pero asegurando También El lápiz Acá Sería ¿Cómo estás Hugo? Bueno Gracias Ya me lo contestó Dice una pregunta Maestro Esa pieza musical Usted de pronto Ya la ha enviado Para estudio Recién Usted la está estudiando ¿Es posible Compartir la partitura? Claro que sí Tú estás ahí En las membresías Oye No Recién la estoy estudiando La estoy estudiando Y Estoy conociéndola Estoy conociendo la pieza Miren Voy a tocarla Pero lento No me quiero arriesgar A tocarla Esa sería la velocidad Lo único que tengo que hacer Es pensar más rápido Pero la voy a estar tocando Lento No me sé Eso me do ¡Gracias! ¡Echo! ¡Fuerte! ¡Echo! ¡Fuerte! 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 Este necesita práctica ¡Variante! ¡Fuerte! 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 Esta es una sección del compás 33 Esta sí me falta estudiarla sobre todo para saber qué voy a hacer, la verdad no sé qué voy a hacer La, Do, Sol, Mi, Do, Sol, La Creo que es todo La siguiente sección que sigue, yo creo que esta sección es solamente una preparación No es cierto No es cierto Esta es otra sección, le voy a dar una pasadita lenta, aquí Creo que se escucha mejor más lento Sí, gracias a usted Gracias, sí Creo que sí, más clarita Esta otra sección, miren ¡Fuerte! 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 Y llegó esta parte que conocemos pero esta parte está muy rica, ¿por qué? está la indicación piano, dice ben legato, bien ligado lascia risonare o sea, dejar sonar todo y el bajo, yo lo estoy tocando se recuerdan que algunas veces les comento de tocar con la yema con la yema del pulgar el bajo se escucha mucho más profundo así haciendo esto lo escuchamos piano y ahí regresa pero muy linda esa sección muy muy linda yo creo que ya casi la puedo tocar toda tengo unas secciones de unos arpegios que aquí bueno esta sección dice piano todo 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 piano pero no me resisto de no tocarlo en otra de mi no me resisto de no tocarlo no me resiste no me resiste de no tocarlo son tres páginas de esta pieza bueno yo la voy a seguir estudiando lento lento sobre todo para seguir las indicaciones que tiene porque son imágenes que van apareciendo y luego por ejemplo el tema este que ya están conociendo que yo estoy tocando esta música para practicarla pero no solamente eso para que conozcan también esta música que conozcan música diferente además de lágrima de Adelita de un día de noviembre que son los hits de aquí pero vienen miren el manejo de la dinámica el donde está esto viene fuerte un compás esto es en la guitarra en mi guitarra esta combinación suena pero una explosión aquí esto viene marcado como eco luego fuerte eco ¿cómo lo podemos practicar? lo practico así miren toco el fuerte ¿dónde está? do 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 tomo pausa luego fuerte pausa for de tal manera que cuando lo estoy tocando ya normal sin la pausa esta parte se tiene que practicar bueno entonces a mí lo que tengo que hacer es precisamente la sección una sección que no sé qué hacer cuando la toco si no sé qué situación de interpretación pero bueno creo que ya toqué las tres piezas o no creo que sí ¿verdad? ¿por qué no las toco otra vez? a ver voy a organizarlos esta es la tercera esa fue la segunda yo tengo las páginas así para poderlas leer porque en el libro vienen por ejemplo muy mal muy mal vienen en el libro por ejemplo dos páginas así y luego hay que cambiar la página así que no es posible tocarla completa por eso están aquí las páginas así entonces a ver tres, dos la uno era la de los arpegios locochón ¿cómo estás? locochón solar el camino de la voz hola representante femenina desde Argentina eh muy bien aquí hay hay chicas también Artur Márquez ¿cómo estás? hasta Portugal mira tenemos muy buena audiencia dice Oscar Sánchez ¿la presentación será grabada? ¿la subirás a tu canal de YouTube? uy no sé si será grabada ahí donde voy a ir a tocar esa asociación de guitarra clásica normalmente graban los conciertos ¿qué aplicación utiliza como metrónomo maestro? es esa aplicación que dice Guitar Tuna la del afinador no uso ese afinador no uso ese afinador pero el metrónomo sí se escucha bastante bien Guitar Tuna busca en 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 donde descargas la aplicación para el afinador es muy famoso yo creo que es el número uno de descargas Guitar Tuna a ver entonces están estas tres impresiones parisinas está el preludio de otoño ¿qué más está por acá? estas que ya las conocen bien se escucha muy claro ¿el metrónomo? ¿cuántas páginas tengo acá? este es el preludio de otoño a ver ¿dónde está mi programa? acá está Summer Souvenir eso ya lo conocen El Matino del Kashmir Riflesi Nina Nana Donegal Dentote La Isla Sweet Finger Style esa me gusta vamos a poner la sexta cuerda en re para buscar Sweet Finger Style a ver tengo aquí acá está ¿esta la conocen? yo creo que sí ¿verdad? sí el metrónomo se escucha muy claro realmente es el micrófono este vamos a poner la sexta cuerda en re tengo cuatro piezas con la sexta cuerda en re pero no las toco seguidos porque hay algunas que se parecen mucho por ejemplo Riflesi buena buena muy buena audiencia que bien se mantiene estoy viendo la gráfica aquí fantástica Riflesi miren por ejemplo esta en el libro no se puede leer completa así que voy a ir para acá cuando estoy practicando las piezas o sea el repertorio que ahora este que estoy practicando para tocar ya tengo obviamente ya conozco las piezas ya tengo identificado exactamente cuáles son los lugares complicados los lugares que se tienen que trabajar mucho más entonces por ejemplo esta pieza yo creo que para no comenzarla a tocar del inicio yo lo que hago es ir directamente a donde está la situación más difícil la situación la situación la situación No sé, no. Gracias por ver el video Y le voy a dar una estudiadita ¿Cómo estás? 3R3 Mensaje 3R3 Esta obra que voy a estudiar ahora Se llama Reflexi Que quiere reflejos Ahora te muestro la partitura Te muestro aquí la partitura un momento Velocidad un poquito rápida Para el reflejo Creo que las velocidades en sí Siempre están un poquito más rápidas En la partitura En estos libros Voy a hacer un momentito de pausa Que me voy a levantar Hacer algo y ya Regreso Minuto y medio Pausa Adiós Bye Nos vemos al rato para comer Besos Bye Bye Gracias. Gracias por esperarme. Gracias. Es que tenía que despedir a mi esposa. Y... Gracias por... Esperar. Me imagino que hasta escucharon... Escucharon la despedida. Ok, entonces... Gracias por esperarme. Miren, por ejemplo, esta pieza... Yo les comentaba por qué prefiero leerlas. Por qué tocarlas en el concierto y leerlas siempre. Porque vienen... Vienen muchas variantes. Ustedes podrán escuchar que este tema está uno... Esta es la segunda vez... Esta es la tercera vez... Esta es la cuarta vez... Y ya. Pero por ejemplo, la primera vez viene... Un solo bajo... Aquí. Y viene fuerte. Y el arpegio es diferente. Y viene fuerte. Oh, está precioso. Y después, la segunda vez... Viene... Con... Un crescendo. O sea que no empieza fuerte. Vamos a ponerle que empieza piano. Refuerza con el bajo. Llega al fuerte. Después, la tercera vez... Llega piano. Aquí no dice nada. Aquí tiene un acento. Vamos a hacer algo... Fa. 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 Fuerte. Fa. 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 ¡Gracias! 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 Ahí yo me equivoqué Gracias por ver el video. 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 Está complicado, no suena tan fuerte, tal vez la idea es... Pero bueno, suena bien, buen volumen. Ya no comentaron nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Google, sweetfingerstyle.guitart. Es una partitura que está pública, o sea, es libre. La comisionó Dot Guitar, que es una fantástica revista, magazine italiano. Así que se puede encontrar. Yo así la encontré en Google. Y tiene... A ver, ¿cuál sería la sección más complicada? Hay algunas situaciones un poquito difíciles para la mano izquierda. Lo mejor es estar practicando la mano derecha por separado. Bueno... Bueno... Qué linda suena. Voy a dar un reconocimiento. Lo mejor es tocado... Échimo si genial... No es cierto. Tiene una partecita lenta. Ну... Bueno... Voy a intentar tocarla lento. A ver. Ya. Un momentito, pausa, necesito hacer algo aquí. Fíjense que me equivoqué dos veces en el pulgar, así que en el pulgar derecho. Un momentito, pausa, necesito hacer algo aquí. 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 Esa es una linda pieza, muy, 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 muy buena para el pulgar. ¿Saben? Desde la primera cuerda, así de sencillo, para que esta parte de la mano derecha trabaje en su extensión. Ya tengo muchos días yo que no hago ese tipo de ejercicio, pero necesito aquí, porque como vieron, el pulgar derecho, yo creo que sí se alcanza a ver. Ahí, está haciendo cuarta, ¿vale? Está haciendo cuarta, tercera, quinta. Y, está haciendo cuarta, ¿vale? Y, está haciendo cuarta, ¿vale? Y, está haciendo cuarta, ¿vale? Aquí ya vi. Ahí, compás 16, hay algo complicado, porque tenemos... Con un la, es un la, es un la séptima, y está sonando la quinta cuerda, y después viene un piano aquí, al re. Ah, pero aquí dice, tiene el hacia risonare, la posición, igual, pero esa cuerda... No es de esa posición, o si, a ver... Ah, ya sé. Bueno, vamos a hacer un apagador así, miren. Tenemos... Con este, voy a cerrar, y voy a comenzar menos fuerte lo que sigue. Oh, ahí está, gracias. ¿Verdad? Gracias por ver el video Igual con este vamos a tapar Stop, voy a poner aquí Stop con One Stop con Dedo Uno Porque de antes Va bien, entonces queda después Porque no podemos hacerlo con la mano derecha Ah, que interesante Aquí práctica A ver, busco la partitura En un momento se las comparto Este en Google Y ahora con el dedo medio Stop Mi menor Mi menor Andamos Ese F sostenido no me convence Fíjense que en algunas ocasiones, por ejemplo ahora que el sonido de ese F sostenido no me convence mucho, no sé si sea por la cuerda que está vieja, pero también cuando le suceda eso, prueben tocar con otro dedo de la mano izquierda, en este caso estoy tocando con el cuatro Pero voy a tocarlo No, pero está difícil Bueno Está un poquito complicado, pero O si se escucha bien, o soy yo no más No sé si se escucha bien Escucho que suena muy bajito desde la otra pieza Y aquí también con el dedo dos, vamos a apagar Esto, miren Suena así No sé si se escucha bien 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 No sé si escucha bien Google Sweet Fingerstyle En un momento la busco y se los comparto Esa partitura está libre Para el mundo entero Vamos a apagar Vamos a ver si sale Vamos a ver si sale Estoy abriendo la afinadora aquí Yo lo voy a poner en la computadora Palabras claves PDF Sweet Fingerstyle Sweet Fingerstyle Señorile ¿A poco ya no está? Estaba en Dot Guitar Creo que ya no está Para descargarse Eso fue hace muchos años Ups Ups, creo que ya no está Pensé, a ver, aquí en, del Camp debe de estar Aquí está, aquí está, aquí está Mmmmm, Sweet Fingerstyle ah, miren, si se descarga ok, les comparto el enlace, miren, que rápido no olviden dar like y suscribirse a las membresías yeah, así, aquí va la partitura, miren esa la encontré, hay muchas partituras libres y si no, las pueden comprar, ahí está el enlace de la que estaba tocando bueno, después de este largo directo ya casi me voy, voy a seguir practicando y bueno, les comentaba al inicio que el miércoles voy a recibir una guitarra y espero abrir la caja de la guitarra ya sea en un directo o en un video les voy a hacer un video con la guitarra ahí está Lucía, la partitura que bueno bueno, hasta aquí voy a llegar en el directo ya me voy, me dio mucha hambre hicimos un directo que casi dos horas ya tengo mucha hambre así que me voy a comer y luego a seguir practicando y grabar unos videos todavía de la técnica gracias por sus likes vamos, denle like antes de irme hay mucha gente aquí hay muchas, muchas personas lo bueno es que toqué unas piezas diferentes el día de hoy cuando bajo la sexta cuerda, obvio se mueve todo me estoy aprendiendo otra pieza también que lleva la sexta cuerda en re para tocarla en la próxima semana y está súper linda son muchas hojas como de costumbre y ya la conocen oh mira, aquí está el Fa sostenido y ya la conocen en el Fa sostenido y y y y y y que está en re mayor también este re mayor pero rítmica muy muy linda tipo como la pieza de terra es cielo y el ritmo también no rimo tín 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 esto lo tengo que practicar porque no sé qué voy a hacer con esas extensiones que está difícil tiene una parte la voy a tocar maestro no me permite descargar la partitura como no la acabo de descargar a ver les comparto el enlace el otro enlace donde está es más ahí hay varias partituras y son legales está todo está ahí es legal porque son partituras libres aquí va el otro enlace yo lo acabo de descargar ahí clásica de guitarra del camp muy bien ok bueno me voy a comer y regreso a seguir practicando con las piezas de la escordatura en re mayor gracias a todos por su asistencia que sigan disfrutando de su domingo y que tengan un excelente inicio de semana gracias por sus likes espero que hayan disfrutado y toquen esta música toquenla porque de verdad tiene muchas cosas buenas una el sonido el sonido que le sacamos a la guitarra y otra es de que nos ayuda para estar tocando con mucha más claridad eso es uno de los grandes beneficios que estén muy bien buena práctica y